hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad quiero realizar un análisis que se me hace muy interesante acabamos de finalizar un año pero también acabamos de finalizar una década y analizando realizando el análisis de cuáles fueron las acciones que más se valorizaron que más subieron de precio la anterior década me encontré con uno de los valores más mencionados y más publicitados durante los últimos años me estoy refiriendo a las acciones de amazon que durante los anteriores 10 años subieron la no despreciable cifra del 2829 por ciento una valorización de 2829 por ciento es brutal sobre todo si estamos hablando de una gran compañía y una compañía que ya está consolidada y una gran compañía que hace 10 años ya era grande en términos de logística en términos de infraestructura y en términos de toda la organización que hasta ese momento ya se había montado para cumplir su objetivo como negocio una valorización del 2829 por ciento y esto es sólo para ponernos en perspectiva lo que significa en términos prácticos es que si hace 10 años cualquiera de nosotros hubiese invertido en amazon apenas un dólar en este momento el valor de su inversión sería de 2829 dólares lo único que es realizado es multiplicar un dólar por 2829 aquí no aplica el interés compuesto porque no hay flujos intermedios sencillamente hay una inversión inicial y hay un dato que que ya tenemos que es la valorización total si hubiésemos invertido hace 10 años un dólar en este momento tendríamos 2829 dólares si en lugar de un dólar hubieses invertido 10 dólares o cualquiera de nosotros hubiera invertido 10 dólares en este momento el valor de nuestra inversión sería de 28 mil 290 dólares lo mismo si hubiésemos invertido 100 dólares el valor de nuestra inversión serían 282 mil 900 dólares si la inversión inicial hubiera sido de mil en este momento serían 2 millones 829 mil dólares seríamos millonarios y si la inversión inicial hubiese sido de 10 mil dólares en este momento el valor de la inversión sería de 28 millones de dólares lo que yo tengo que decir y esto no lo hago para realizar análisis alegres para que ustedes piensen que esto es muy fácil lo que yo tengo que decir acerca de esto es lo siguiente lo primero es que yo nunca he invertido en amazon realmente nunca he tenido sus acciones y por supuesto no me beneficie de esta grandísima valorización y lo segundo es que realizar el análisis que estamos haciendo ahora mismo viendo todo lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años es bastante fácil cualquiera es general después de que la guerra se ha terminado sin embargo sí que el análisis que vamos a hacer a continuación con eventos que ya ocurrieron sí que nos puede servir de aprendizaje siempre tenemos que recordar lo siguiente el 90% de las acciones o de las decisiones que los agentes económicos nos toman en bolsa van influidas o están empujadas por factores emocionales no por factores racionales la irracionalidad o lo que es lo mismo la emocionalidad lo que lleva a los agentes es a cometer sistemáticamente los mismos errores y esto es lo que provoca que la bolsa constantemente vaya hacia arriba o haya hacia abajo y nos muestre los ciclos las personas constantemente están comprando en la parte máxima del gráfico y constantemente están perdiendo están vendiendo en la parte mínima del gráfico y esto es empujado por factores emocionales más que por factores racionales eso es interesante y vamos a lo siguiente ya que en la bolsa siempre se están repitiendo los mismos fenómenos si nosotros logramos comprender de manera muy clara lo que ha ocurrido en este caso pero este caso se podría volver a presentar en el futuro próximo o en el futuro lejano si nosotros comprendemos lo suficientemente bien lo que aquí ha ocurrido y además lo interiorizamos la próxima vez que esto vuelva a ocurrir si tenemos la suerte de encontrarnos con la oportunidad estaremos en la capacidad de tomar una decisión que sea ventajosa para nosotros debemos aprender de lo que ha ocurrido en el pasado y en el presente para poder beneficiarnos de las oportunidades futuras y creo que ese es el verdadero valor de este vídeo más que analizar lo que nos hubiésemos podido ganar si hubiésemos invertido hace 10 años aunque antes de irme de aquí si quiero reiterar lo siguiente miren la riqueza es producto de los siguientes factores el primero de los factores es el rendimiento pero cuando nosotros logramos combinar el rendimiento con el factor tiempo esta combinación de factores es lo que verdaderamente produce riqueza ¿qué es lo que quiere decir esto? que si nosotros identificamos una tendencia que podría ser la tendencia de Amazon hace 10 años pero también la tendencia de tantas acciones que durante los últimos 10 años han estado al alza si nosotros logramos identificar una tendencia identificar esa tendencia lo que significa es un rendimiento potencial no real es rendimiento potencial hemos identificado una oportunidad pero si además de identificar la oportunidad tenemos como seres humanos como traders y como inversionistas tenemos la característica dentro de nuestra personalidad y dentro de nuestro carácter la característica de ser pacientes y de ser disciplinados si tenemos la paciencia y si tenemos la disciplina probablemente podremos estar el tiempo suficiente para podernos beneficiar de largos movimientos alcistas porque en estos largos movimientos alcistas es donde verdaderamente se genera la riqueza y ya sabemos que la riqueza es una combinación del factor tiempo es decir de la paciencia y es una combinación del factor rendimiento y en este caso del potencial de valorización que puede tener el activo que para nosotros pueda representar una oportunidad tenemos que aprender a combinar estos dos factores si encontramos una oportunidad tenemos que tener la paciencia para lograr beneficiarnos de la maduración de esa oportunidad las oportunidades las debemos comprender como semillas tenemos que tener la paciencia para esperar hasta que esa semilla germine germinar es sencillamente permitir que la tendencia evolucione hasta lograr el máximo potencial posible y allí hay riqueza pero el análisis también nos sirve para lo siguiente este es un gráfico mensual ¿qué quiere decir esto? que cada una de estas velas es un mes entonces lo hice mensual para poder ver los 10 años de manera muy clara o sea la tendencia es muy definida pero cuando nosotros hacemos un zoom y nos vamos de un gráfico mensual a un gráfico semanal se ve más volatilidad si hacemos más zoom y nos vamos a un gráfico diario se ve mucha más volatilidad y si nos vamos a un gráfico de 4 horas también veremos volatilidad ¿qué significa volatilidad? volatilidad lo que quiere decir es que aunque aparentemente esta es una tendencia alcista claramente definida las tendencias alcistas y bajistas no son lineales sino que las tendencias van en zig zag ¿qué quiere decir esto? que en la bolsa pero también en los negocios las cosas no son lineales es decir 2 más 2 no es 4 2 menos 6 más 8 es igual a 4 es decir la bolsa se mueve hacia arriba retrocede y vuelve a empujar hacia arriba y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar el zig zag o lo que es lo mismo la volatilidad y aquí nosotros tenemos varios ejemplos de volatilidad a pesar de estar en un gráfico mensual por ejemplo en esta parte de finales del año 2011 las acciones de Amazon retrocedieron casi un 32% no se observa muy bien pero esto es un 32% de caída que es una caída bastante importante para una compañía de este tamaño también a principios del año 2014 Amazon cayó el 29% lo mismo por ejemplo ocurrió entre finales del año 2018 y principios del año 2019 Amazon cayó casi un 36% observen que aquí lo interesante es la tendencia es claramente alcista y cada uno de los retrocesos que representan la volatilidad o el fenómeno de zig zagueo cada uno de los retrocesos fueron oportunidad de compra y esto me lleva al siguiente análisis porque esto sería un sencillo análisis gráfico visto en retrospectiva lo cual se me hace muy fácil y eso cualquiera lo puede hacer pero aquí lo interesante es lo siguiente miren yo no invertí en Amazon porque no vi la oportunidad aunque debo decir que en el año 2010 lo que yo sabía de Amazon antes del año 2010 es que Jeff Bezos y su equipo habían estado perdiendo dinero de manera consistente desde la fecha de su creación que creo que fue en el año de 1995 hasta su salida a bolsa en el año de 1997 toda su trayectoria casi hasta el año 2010 ellos consistentemente perdieron dinero en el año 2010 yo lo que supe y lo que investigué era que ellos habían estado perdiendo dinero porque lo que habían hecho era construir la infraestructura para lograr varios objetivos el primero de ellos tener la capacidad de respuesta que necesita la gente para tomar una decisión de compra para elegir entre ir al centro comercial y dar vueltas tres horas en el centro comercial o hacer un pedido a través de internet y lograr tener la logística necesaria para lograr que esa compra le llegue al siguiente día o a las 24 horas o en las próximas 36 horas entonces lo que estuvo haciendo Jeff Bezos desde la creación de la compañía hasta el año 2010 es creando la logística construyendo la infraestructura para lograr que el consumidor después de hacer clic en la plataforma online tuviera su producto en la puerta de su casa al otro día o durante los próximos dos o tres días para de esta forma lograr la preferencia del consumidor entonces Amazon tenía dos estrategias principales la primera era lograr esa logística y lo segundo era lograr una determinada excelencia en el servicio que eran por ejemplo factores como aceptar la devolución del producto si este no cumplía con tus expectativas y por supuesto recibir el reintegro de tu dinero esas entre otras estrategias de fidelización de clientes de atender sus inquietudes sus preguntas y todo lo referente a los productos y servicios de Amazon muy rápidamente todo esto hacía parte de la estrategia principal que era lograr la preferencia de los clientes que estos prefirieran comprar haciendo clics en la plataforma que ir a los centros comerciales o que ir a las tiendas tradicionales pero además porque claramente para Jeff Bezos desde el principio esto esto fue muy bien comprendido y es que construir esta infraestructura pero además no era solamente la cuestión física sino la cuestión del know-how que en el camino ellos también iban a construir construir todo esto se debía comprender como su MOAT es decir la ventaja competitiva que ellos tendrían que tener realizada o construida cuando el resto de competidores potenciales comprendieran la oportunidad online que allí existía es decir cuánto tendría que invertir una compañía para competir con Amazon para vender en cualquier lugar del mundo para entregar los productos en cualquier lugar del mundo para tener el tamaño de su catálogo para tener todo lo que hay detrás de esa logística para que ello funcione cuánto tendría que invertir cualquier compañía o cualquier competidor que quiera entrar de frente con Amazon realmente tendría que invertir mucho dinero y creería yo que casi nadie está en la capacidad de invertir tanto dinero para competir de tú a tú con Amazon creo que ellos lo que estaban haciendo era construir ese gran foso ese gran MOAT o esa gran ventaja competitiva cuando uno analiza las ventas de Amazon Amazon vende mucho más que todo el sector escúchame bien por favor vende mucho más que todo el sector retail en los Estados Unidos en el año 2010 yo comprendí esto pero sin embargo yo no hice nada ¿por qué yo no hice nada? porque en ese momento estaba invirtiendo en otras cosas o mi enfoque era otro algo me distrajo y no lo hice y definitivamente lo que me ocurrió a mí y creo que le ocurrió a un montón de personas es que nos perdimos una gran oportunidad ¿cuál es el centro del análisis? porque vuelvo y lo repito analizar esto en retrospectiva es muy fácil y esto no hay que ser demasiado inteligente para hacerlo pero para lo que sí nos puede servir cuando nos damos cuenta que hemos perdido una gran oportunidad de inversión para lo que sí nos puede servir es para cuando esto vuelva a ocurrir con otra cosa que en este momento yo no lo sé pero lo principal de este análisis es el siguiente cuando tú comprendas algo lo suficientemente bien cuando comprendas cómo funciona cómo se gana el dinero cuáles son las ventajas competitivas que posee cuál es el punto de inflexión a la que esa compañía o ese producto ha llegado cuando tú entiendas lo que allí está sucediendo y ese análisis que es un análisis fundamental encaje a la perfección con lo que tú estás viendo en el gráfico ya sea desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista técnico cuando ambos análisis combinan a la perfección allí hay una oportunidad y el riesgo merece ser tomado o la oportunidad merece ser aceptada yo entendí lo que estaba ocurriendo con Amazon en el año 2010 y probablemente en algún momento el gráfico tuvo que haber hecho el retroceso necesario para entrar y quedarme en la tendencia porque lo que yo sí tengo es paciencia es decir yo encuentro una oportunidad si veo la ocasión la aprovecho y a partir de allí yo no hago nada más lo único que hago es administrar gestionar o gerenciar esa oportunidad y yo no me hago ideas acerca de hasta dónde puede subir o si la voy a tener una semana un año o diez años yo lo que hago es vigilar que la tendencia se mantenga juegue a mi favor y mientras eso sea así yo me quedo es decir el factor paciencia yo la tengo porque sé que esto está en función de algo que a mí me interesa y es construir riqueza pero en ese momento yo tuve yo vi lo que allí estaba pasando seguramente el gráfico me mostró oportunidad si yo me hubiese interesado esa oportunidad yo la habría encontrado y allí encajando estas dos variables seguramente me había montado en este tren pero eso es lo importante lo importante es que si ocurre algo que nosotros comprendemos eso es muy importante que nosotros comprendemos que nosotros entendemos pero que además ese negocio o ese valor o esa compañía encaja dentro de nuestro perfil de riesgo es decir si invertimos en ella nos sentiremos cómodos invirtiendo en ella si estos factores se cumplen si estas variables se cumplen seguramente haciendo el análisis gráfico y técnico identificaremos la oportunidad para entrar y subirnos en la oportunidad yo creo que allí está el cuy del asunto esto ha ocurrido un montón de veces y podemos analizar un montón de compañías tecnológicas e incluso un montón de compañías tradicionales por ejemplo por no mencionar cosas tan excéntricas como el bitcoin que desde su creación ha crecido o se ha valorizado algo que es brutal y es 9 millones en términos porcentuales se ha valorizado esto es decir un dólar y ya tendrías 9 millones de dólares invertidos en bitcoin tampoco invertí en bitcoin porque es algo que no comprendo no encaja con mi perfil de riesgo no sé dónde se genera el valor si comprende el blockchain pero el bitcoin no encaja no encaja en términos de riesgos porque eso está en medio de la nada no está regulado no está vigilado no hay un sitio al cual yo pueda ir a reclamar o hacer valer mis derechos entonces allí se puede perder mucho dinero no tanto por cuestiones de mercado sino por cuestiones que yo desconozco porque no lo entiendo si no entienden si yo lo comprendiera si yo lo entendiera tal vez habría hecho algo en su momento pero no lo comprendo tenemos que entender que todos tenemos puntos ciegos y que debemos invertir en aquello que comprendemos es decir en aquello que hace parte de nuestra área de conocimiento con esto se logran dos objetivos el primero de ello evitar riesgos catastróficos perder todo nuestro dinero y lo segundo es que con esto evitamos caer por ejemplo en estafas cuando nos pintan pajaritos en el aire etcétera y uno se mete sencillamente porque esto le sonó a pelotazo pero no entramos porque lo comprendiéramos verdaderamente creo que únicamente invertir en cosas que comprendamos incluso aunque eso signifique perder oportunidades en ese caso yo perdí la oportunidad a pesar de entenderlo me distraje haciendo otra cosa pero creo que esto nos puede servir de aprendizaje las inversiones y el trading no son espectaculares porque aunque estos números son espectaculares observen que para poder habernos ganado esto tendríamos que habernos sentado a esperar 10 años sin hacer nada ¿cuántas personas cuántos de ustedes tienen la paciencia y tienen la disciplina para identificar una oportunidad y sentarse a hacer nada? son sencillamente sentarse a vigilar gestionar y controlar muy pocas personas la mayoría son capaces de identificar la oportunidad pero muy pocos tienen la paciencia y eso hace parte de nuestro carácter y hace parte de nuestra personalidad es algo que se puede aprender pero es algo que muy pocas personas ponen en práctica me despido muchas gracias por la atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!